¿Compraste tu GoPro y aún no tienes la calidad en los videos como de verdad quisieras? Déjame darte unos tips para que estos videos de tu cámara se vean sumamente cinemáticos. Hey, hey, ¿cómo están? Ya saben que la GoPro es una de mis compañeras que me va acompañando siempre en mis viajes, que estoy haciendo y que me ha generado poder grabar más y más constantemente. Sin embargo, la GoPro tiene una característica que como es una cámara de acción, al momento de grabar videos se nota esta textura a su alrededor, simplemente de que se ve como una cámara de acción. ¿Cómo podemos hacer que esto no se note y que podamos sacarle el mayor provecho a tu cámara de GoPro para poderla elevar al máximo? Tus videos tienen que tener ciertas características y ajustes. Te dejo aquí el link de este video en donde yo he explicado perfectamente todos los settings que tienes que llevar en una GoPro para video o para fotografía. Pero esta vez me voy a enfocar específicamente a que hagamos que tus videos se vean cinemáticos. ¿Por qué? Porque me han preguntado de cómo hacerle que mis videos de la GoPro, si es lo único que llevo, lograr que los videos se vean cinemáticos, que eso al final es lo que va a hacer que nuestros videos se luzcan mucho más con esta GoPro. Yo voy a tomar de ejemplo la GoPro Hero 11, que es la que tengo, pero estos ajustes se pueden aplicar para la 10, la 11 o la 12. La que tengas, puedes hacer este tipo de ajustes para que en tu video se vea cinemático. Tip 1. El modo lineal. La forma de grabar o el lente en el que tú vayas a grabar, recuerda que tu GoPro tiene tanto la selección de ponerlo en lineal como en angular, es la clave para poder darle más ese estilo cinemático. Si lo estamos grabando en angular, es más probable que tu video se note con esta textura de una cámara de acción y no tengas esta textura de cinemática que es la que tú quieres obtener. Vamos a entender que en el modo lineal lo que va a hacer es quitarnos el efecto de ojo de pez en el lente de la cámara y con esto podremos hacer un ajuste como un crop de la imagen. Con esto tú ya podrías darle esta pequeña textura y quitarle un poco el efecto de cámara de acción. 2. El color que tú estés utilizando. El perfil de color es sumamente importante porque tú vas a poder tener mayor control en tu computadora, en postproducción para que tú puedas levantar y corregir este tipo de colores. Mejor utilicemos el G-Log que viene en nuestra GoPro y si no lo tiene, mejor utiliza el perfil de color flat para que sea lo más desaturado los colores y con menos contraste. Esto te va a ayudar a que tú cuando estés editando, para que tú puedas levantar la textura y darle estos toques finales a tus videos. Por eso es importante que siempre estés utilizando ese modo de color. Y además recuerda que pongamos nuestras grabaciones en modo de 10 bits de color, no 8. Entre más número de bits de color tengamos, es más probable que podamos resaltar nosotros en la postproducción los colores y podemos tener muchísimo más amplitud de colores al momento de estar manipulando. Tip número 3. Formato de video. Yo lo que utilizo para grabar, sobre todo mis B-rolls, que son los que quiero que se vean muchísimo más cinemático, que esto ya lo he explicado en otros de mis videos, que cuando voy a usar el modo angular del lente de la GoPro, es cuando voy a estar hablando frente a la cámara y voy a estar explicando ciertas cosas. Pero para lograr este toque cinemático, es más hacia los B-rolls. ¿Qué quiere decir? Que yo en este punto voy a utilizar una proporción de 24 cuadros por segundo. Siempre, siempre, siempre voy a estar en 24 cuadros por segundo. Es lo que nuestro ojo está acostumbrado a ver. Y que en las pantallas de cine es lo que nosotros percibimos como efecto cinemático. Entonces, siempre, siempre, siempre cuida que tus cuadros por segundo estén en 24 cuadros por segundo para darle ese toque cinemático. Ahora, tu velocidad tienes que cuidarla. Tu velocidad tiene que estar en 1 sobre el doble de tus cuadros por segundo. Eso quiere decir que si está a 24 cuadros por segundo, lo voy a grabar a 1 sobre 48. Como no hay 48, tiene que irse al número más alto cercano. Podría ser 50, 60, depende de lo que tenga tu cámara. Y solamente cambiaría esta proporción de grabar en un 24 cuadros por segundo a 60 cuadros por segundo en 4K para cuando quiero hacer ciertos efectos de slow motion. Para darle todavía ese estilo un poquito más cinemático. Tip número 4. No está de más que estés aprendiendo ciertas técnicas de fotografía y composición. Esto es lo que más ayuda a que tus videos tengan un empuje mucho mayor y más cinemático. ¿Qué quiere decir? Que utilices reglas, por ejemplo, líneas guía, regla de los tercios, simetría, etc. Ciertas composiciones que te van a ayudar y que te van a apoyar para que tu video luzca mejor. Eso no quiere decir que sea con la GoPro. Eso puede ser con cualquier cámara. Pero eso va a ayudar a que impulses un poco más tu imagen. Paréntesis. Si quieres conocer mi trabajo, métete a la página de rosproducciones.com. Aquí te dejo el link. Cursos y materiales como pueden ser presets para fotografía o luz para tus videos de corrección de color. Que los puedes obtener de una manera bastante sencilla. De igual, si te gusta mucho la fotografía artística y quieres cubrir ese espacio en tu sala o en tu oficina con una foto de Chuck Ross, aquí también las puedes encontrar y es muy sencillo. De igual forma, si tienes alguna duda, contáctame directamente y podemos estar en contacto constantemente y resolveré tus dudas. Así que ya lo sabes, solo ingresa a rosproducciones.com y con eso vamos a seguir creando juntos. Y número 5. Cuando grabes en modo angular, trata de buscar y enfocar que tu fondo esté bastante cuidado. Que no estés teniendo cierto, pues mucho ruido o muchos movimientos atrás. De igual forma, trata de no grabar cuando hay poca luz o en zonas de poca luz. Recuerda que nuestra GoPro es bastante, bastante oscura o muy ciega. Cuando es en áreas oscuras, la verdad es que hasta el modo nocturno nos puede quedar un poco corto. Nos ayuda porque suaviza un poco nuestras texturas, pero no es lo recomendable. Trata de controlar siempre tus áreas y tu iluminación y enfocarte más en que tú estés bien iluminado o en áreas en donde no haya mucha sombra para generar menos ruido. Y un tip extra que te puedo dar es que también puedas invertir en uno de estos que pueden ser como de los accesorios de la GoPro para que tú no estés cargando la cámara directamente con tus dedos o con tu mano y no tengas mayor, mucha movilidad. Con uno de estos que ya sean selfie sticks o que te apoyes con uno de ellos, no necesariamente tiene que ser de la marca, te va a apoyar a que puedas alcanzar diferentes distancias o enfocar diferente manera. Hacer diferentes movimientos de cámara van a poder hacer que tu video resalte más. Recuerda que nuestros movimientos de cámara siempre tienen un sentido y una razón dependiendo que si vamos a darle una introducción o una salida a nuestros videos. Pero ese va a ser un tema para otro video. Pero bueno, brothers, este fue el video de esta semana. Espero que te haya gustado. Coméntame qué tips te han faltado para tu cámara y para sacarle el mayor provecho a tu GoPro. Si no te has suscrito al canal, recuerda darle like y clica la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y obviamente, suscríbete al canal. Así que ya sabes, nos estamos viendo la próxima semana.